No te vayas Yo mi calma Yo no sé qué voy a hacer Si otra vez de mí te alejas No podía soportar Una soledad como esta Apenas te fuiste ayer Y mira cómo me encuentras Yo no pude ni dormir Me daba sedando vueltas Ya no me hagas más sufrir Es mejor que aquí te quedes Contigo yo soy feliz Ya no quiero que te alejes Sabes que te quiero a ti Por ti yo daría la vida Tú eres todo para ti Nunca yo te cambiaría Eres todo para ti La razón de mi alegría Yo no sé qué voy a hacer Si otra vez de mí te alejas No podía soportar Una soledad como esta Apenas te fuiste ayer Y mira cómo me encuentras Yo no pude ni dormir Me daba sedando vueltas Ya no me hagas más sufrir Es mejor que aquí te quedes Contigo yo soy feliz Ya no quiero que te alejes Sabes que te quiero a ti Por ti yo daría la vida Tú eres todo para ti Nunca yo te cambiaría Eres todo para ti La razón de mi alegría 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 Gracias.